Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño tutorial vamos a compartir cómo respaldar un video de un DVR de marca de agua a un pendrive. El objetivo de este pequeño video es respaldar en un pendrive un video dentro de una carpeta y ejecutarlo en la computadora. Está formada de tres partes. Voy a respaldarlo en un pendrive y ese pendrive a su vez lo va a poder visualizar el video en la computadora. El paso 1 es colocar el pendrive en el puerto USB. El paso 2 es configurar el respaldo. En esto quiero decir que le voy a seleccionar qué cámara voy a querer sacar respaldo. Y también lo aparte del nombre de la carpeta que le voy a hacer. El tercero, pasar el archivo seleccionado al pendrive. Y cuarto, visualizarlo en la computadora. Como ustedes saben, en el DVR, tanto en la parte delantera o posterior, tengo un puerto USB. En este es el lugar donde yo voy a tener que colocar el pendrive. Puede ser en la parte posterior o en la parte anterior. Entonces, al colocar yo el pendrive, él lo va a detectar, el firmware del DVR, el sistema operativo lo va a detectar. Y me voy a ir donde dice file backup. Tengo cuatro opciones. Voy a coger la primera opción. El ambiente o la ventana que me va a salir está dividido en tres partes. El primero va a ser el nombre del dispositivo. Aquí es donde yo voy a crear la carpeta. Voy a crear la carpeta a través del browser. Hacer una búsqueda. Aquí voy a poner la fecha, la hora de inicio, la fecha, hora de final. Donde yo voy a querer sacar el respaldo. El número de la cámara. ¿Qué cámara quiero sacar? Quiero sacar todo. La cámara 1, la cámara 2. El tipo de archivo. Y aquí va a salir el resultado de la primera opción que va a hacer una búsqueda. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces. Lo que vamos a hacer primero es crear la carpeta. Yo estando en este ambiente. Yo le puedo poner nuevo folder. ¿No es verdad? Nuevo folder. Si yo le pongo refresh. Me va a salir todas las carpetas que está formado. Que tiene dentro del pendrive. Tanto las carpetas como los archivos. Yo le pongo nuevo folder. Nueva carpeta. Yo le puedo escribir el nombre. El nombre que yo deseo. Aquí le saco el teclado. De esta forma saco un teclado. En este caso estoy escribiendo una carpeta que se llama 2606 de 2016. Es la fecha del día de hoy. Creo la carpeta. Creo la carpeta. Y yo ya le veo la carpeta que está creada. Si yo voy a grabar la información dentro de esta carpeta. Igual que Windows. Le hago doble clic para ingresar a la carpeta. Ingresando con doble clic. Nueva verdad. Tengo este. Tengo puesto. Estoy dentro de la carpeta 2606 de 2016. Le pongo OK. Para decirle que ahí me va a grabar. Que en ese lugar me grabe. El archivo. Después a continuación le voy a poner. Es la hora. La fecha. La hora de inicio. Fecha. Y hora de fin. Como les comenté. Que cámara va a grabar. Yo previamente tuve que haber localizado la cámara. Y si me fijo. Me dice que me va a grabar. Es en la carpeta. Si se dan cuenta. Me dice que es el nombre del petrack. Me va a decir que carpeta. Fecha. Fecha. Hora de inicio. Fecha. Hora de fin. Y el número. De la cámara. Que yo voy a hacer. No verdad. Aquí está. Por ejemplo. Yo estoy poniendo que solamente me respalde 5 minutos. Dentro de la carpeta. Fecha. Hora 9 de la mañana. Y termina a las 9 y 35. 5 minutos. Es lo que me va a grabar. Y que me grabe lo que está en la cámara 1. Hora de inicio. Fecha. Hora de inicio. 9 y media. 9 y 35. La cámara número 1. Y yo le pongo. Recuerden que este es el área donde me va a mostrar. El o los archivos. Que tiene seleccionado. Recordemos que ellos hacen. Periodos de una hora. Media hora. Depende como esté configurado el grabador. Le pongo. Y aquí me va a listar. Me va a listar. En este caso. Como es solamente 5 minutos. Me lista un solo archivo. Desde las 9 y media. A 9 y 35. Me dice el tamaño. La fecha. Y yo aquí tengo un checkbox. Un checkbox es aquel que yo puedo seleccionarlo. Cuando me liste muchos archivos. Yo quiero por ejemplo. Una hora. Dos horas. Tres horas. Un día. Me va a listar un montón de archivos. Yo puedo ir seleccionando con el checkbox. Poniendo que archivo quiero que me seleccione. Quiere decir que cuando yo tengo activo el vistito. Significa que ese va a copiar. Si no lo tengo activo. No me va a copiar. Después que yo le ponga seleccionar. Le pongo add. Le voy a poner backup. Yo ya tengo el listado. Le hago backup. Y me va a salir la línea del tiempo. Ojo. Para que comience a pasar. La información o el archivo que tengo seleccionado al pendrive. Tengo que ponerle el botón backup. Me va a la línea del tiempo. La línea del tiempo. Y. Ella concluye. Ella concluye de pasar el respaldo de un lugar a otro lugar. Recordemos que. Tenemos que presionar backup. Para pasar de un lugar a otro. Y tengo que ir seleccionando el archivo que voy a querer sacar respaldo. Yo ya lo tengo en el pendrive. Ahora lo quiero visualizar en la computadora. Pongo en la computadora. Pongo el pendrive como cualquier otro archivo. Voy a la carpeta. Yo ya creé esta carpeta. En el mismo DBR. Lo creé en la carpeta. Y veo los archivos que están dentro de la carpeta. Yo veo que este es mi archivo. Que contiene el video. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene extensión DAB. DAB. Es la extensión de los videos. Y yo tengo mi aplicación Player. Con Player yo puedo ejecutarlo. Ejecutarlo. Y de ahí me sale el video. Me saldría el video. Pero pongámonos en la posición. Más fuerte. Que no tengo un reproductor de video. En la carpeta. No puedo reproducir el video. Definitivamente. Yo puedo irme al sitio web de mi página web. Me voy al área de descargas. Y me puedo descargar. E instalar en la computadora. El reproductor de video Player. O Smart Player. Cualquiera de estos dos. Programitas. O aplicaciones. Me van a permitir ver los videos. Con extensión DAB. DAB. No. No en cualquier. Llamemos Windows. O cualquier programa. Me va a poder ver los videos. Tenemos que tener. Un reproductor de video. Que sea para extensión DAB. DAB. Y Player. O Smart Player. Me va a permitir visualizarlo. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. No se olvide de suscribirse. Nosotros. Vendemos. Asesoramos. E instalamos. Cámaras de seguridad. Gracias.